Mario, allá en Santa Rosa, California, mi amigo El Espinoso, buenos días papá, ok, también para Jesús, para Jesús Ríos, alias él, el Caifán, buenos días padres, nos vamos con este temita que nos dice, más o menos de esta manera. Hoy tendré el honor y el gusto, el placer, de rendirle un homenaje a una gran persona, muy estimada por mí. Ahorita van a saber de quién se trata. Maserati Hola, ¿cómo estás? Solo llamo, quiero hablar contigo Llama, hola, ¿cómo estás, mi amor? Porque en este momento estoy pensando en ti, viendo las estrellas, y quiero decirte que te reflejas en ellas. Hola, ¿cómo estás? Quiero decirte que no he dejado de pensarte, quiero abrazarte y de nuevo acariciarte, y en esta ocasión, yo aproveché para escribirte esta canción. Yo quiero decirte que te amo, que te extraño demasiado, y no puedo vivir sin ti, yo quiero pedirte que te amo, porque sin ti, no puedo vivir sin ti, ya no puedo ser feliz. Ahora, mi carrerito, el chabuelo, quiero decirte que te amas, quiero decirte que te amo, que te extraño demasiado, y no puedo vivir sin ti, yo quiero pedirte que te machu 부분, porque sin ti, no puedo vivir sin ti, yo quiero pedirte que te amo, porque sin ti, ya no puedo vivir sin ti, yo no sé qué hacer sin ti, yo no sé qué hacer sin ti, yo no sé qué hacer sin ti. Sin ti, yo no sé qué hacer sin ti, yo quiero decirte que te amo, que te extraño demasiado, te pido que vuelva, regresa a mí, voy a decirte que te amo, quiero ser feliz, yo quiero decirte que te amo, que te extraño demasiado, te extraño a mí, ya estaba poniendo Francescosky, ahorita la ponemos este Francescosky, ¿ok? Yo quiero decirte que te amo, que te extraño demasiado, y si no vuelves a mí, no sé qué voy a hacer sin ti, yo quiero decirte que te amo, que te extraño demasiado, y si no vuelves a mí, no sé qué voy a hacer sin ti, yo quiero decirte que te amo, que te extraño demasiado, y si no vuelves a mí, no sé qué voy a hacer sin ti, yo quiero decirte que te amo, que te extraño demasiado, y si no vuelves a mí, no sé qué voy a hacer sin ti, yo quiero decirte que te amo, que te extraño demasiado, y si no vuelves a mí, no sé qué voy a hacer sin ti, yo quiero decirte que te amo, que te extraño demasiado, y si no vuelves a mí, no sé qué voy a hacer sin ti, yo quiero decirte que te amo, que te extraño demasiado, y si no vuelves a mí, no sé qué voy a hacer sin ti, yo quiero decirte que te Ahí está para mi canalito Mario El Espinoso Hasta Hasta Santa Rosa, California Para mi amigo El Espinoso Mis saludos de Torluquita Sonido Spider Buenos días Hoy nomás Esto merece otro pedacito Pero por supuesto que sí Se llama Hola, ¿Cómo estás? Te extraño demasiado Y no puedo vivir sin ti Yo quiero pedirte que tú vuelvas Porque sin ti en el planeta Ya no puedo ser feliz Yo quiero decirte que te amo Te extraño demasiado Y no puedo Para mi canalito Chabuelo Para mi amiga Elba Yo quiero pedirte que tú vuelvas Porque sin ti en el planeta Ya no puedo ser feliz Así se llama el tema Yo no sé qué hacer sin ti Yo no sé qué hacer sin ti Yo no sé qué hacer sin ti Yo quiero decirte que te amo Que te extraño demasiado Yo quiero decirte que te amo Quiero que vuelva a regresar Ándale para mi amiga Elba Yo no sé qué hacer sin ti Yo quiero decirte que te amo Que te extraño demasiado Te extraño en mis días y de noche También es que si tú no vuelves No hayo qué hacer Yo quiero decirte que te amo Que te extraño demasiado Y si no vuelves a mi Y si no vuelves a mi No sé qué voy a hacer sin ti Yo quiero decirte que te amo Yo quiero decirte que te extraño Que te extraño demasiado Bueno pues hasta ahí Dice por ahí Dice mi amigo el máquina Le mandé otra rola por Whatsapp Dígola ahorita Ya no la voy a poder bajar No tengo Whatsapp en esta computadora Al rato lo bajamos Primero Dios Y este Dice mi amigo el máquina Pivin Música Música